...de un individuo en lo que corresponde en el barrio Cantaclaro, más exactamente en la Unión, el que tenía Escuche Cordero, el cual fue asesinado allí en la modalidad de sicariato por unos tipos que se movilizaban. Esta persona tenía detención domiciliaria en esos momentos y le figuraba anotaciones por fabricación, tráfico de armas, de fuego y munición. Los hechos son materia de investigación, pero también podrían estar relacionados con todo el tema de delitos que tienen que ver aquí en la ciudad de Montería. De igual manera, lamentablemente ayer sucedió otro hecho, más exactamente en horas de la noche, a las diez y media de la noche, donde de igual manera en la vía que conduce Cerete a San Pelayito son abordados dos personas que se movilizan en moto, más exactamente una mujer y un hombre, de los cuales uno de ellos es impactado por otros dos delincuentes que van en moto, le ocasionan unas heridas con armas de fuego, las cuales, lógicamente, este individuo fallece. La ciudadana logra llegar hasta un puesto de control que tenía la policía de tránsito. Allí es atendida, llevada al CAMU de atención en el municipio de Cerete. Se llega al sitio y efectivamente se encuentra la persona fallecida. Esta persona, de acuerdo a la información que suministra la compañera sentimental, se dedicaba a la actividad de prestamista, cobrada diario. Pues aquí vemos nuevamente estas actividades que son, y siempre lo hemos manifestado, son ilegales, que pretenden pasar como informales, pero que verdaderamente son ilegales, vuelven y cobran una vida. Entonces aquí podríamos ver que este tipo de actividades son riesgosas, en la medida que son varias sumas de dinero que están en juego, y allí cualquier incumplimiento, pues lógicamente, genera de una u otra parte la muerte de algún ciudadano. Por eso es bueno recalcarle al ciudadano que en lo posible no acuda a préstamos cuando tenga necesidades de este tipo de personas, porque verdaderamente este ejercicio, esta actividad ilegal, la controlan y la monopolizan las organizaciones delincuenciales. Y esto tarde que temprano resulta en la lesión grave de la integridad física de los mismos. Quiero indicarles que este fue el hecho que sucedió el día de anoche, es materia de investigación también, y bueno, seguimos trabajando en función de garantizarle a los ciudadanos la convivencia y la seguridad ciudadana aquí en lo que corresponde al área metropolitana. ¡Gracias! ¡Gracias!